Te saluda Remé Paladines de Catleya Banda Estaremos abriendo los carnavales 2015 en Catamayo Los mejores carnavales de Loja Espéranos, Catleya pa' ti, con todo el poder Con el auspicio de Ecoavisa, Diseñarte, Pílseme, Distribuidora Came Los esperamos en Catamayo, la ciudad del eterno sol ¡Gracias por ver el video!